Hace tiempo que ya estoy soñando con su piel Y no sé lo que me pasa Me provoca porque quiere que yo sea infiel Manda a Ubi por el WhatsApp Yo que estaba tan tranquilo y mamá No me entiendes que la voy a liar Mi mujer tiene un don y ella se va a enterar Pero me gusta su amiga En la noche me llama y está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Que no se te da a mi amiga Por la noche le llama a escondida No te vas a volver loco Ya que es para de mí todo Una vez y otra vez Yo te dije que te alejará Desde lejos niña se te veía cara mala Tú sabes conmigo me gustan las cosas claras Y cuando quieras niña nos vemos la cara Esta noche vamos a beber Baby de lo que quieras Solo será por una vez Oye bebé si no se entera Dale ponte pa' que suene Me gusta ese booty cuando tú lo mueves Y sé que soy el único que por la noche tiene Ella saca el bazooka yo en la K-47 Pero me gusta su amiga En la noche me llama y está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Que no se te da a mi amiga Por la noche le llama a escondida No te vas a volver loco Ya que es para de mí todo Una vez y otra vez Ay, lo siento pero palabras no hay Lo entiendo pero mira su saca Ay, algo me dice de tu niña Dale cómetelo tú Una vida es la que hay Se pone la cosa mala Tú no sabes bien cómo te agarras Eso no para Ya no crees na-na Tu mujer no buena Pero tú no te has idea De cómo pasarla con la mala Esta noche vamos a beber Baby de lo que quieras Solo será por una vez Oye bebé si no se entera Esta noche vamos a beber De lo que quieras Solo será por una vez Si no se entera Pero me gusta su amiga La noche me llama Ya está prendida Y yo me voy a volver loco Porque no para de mandarme fotos Una vez y otra vez Ya no se te da a mi amiga Por la noche le llama a escondida Tú te vas a beber loco Ya que bebes mi toto Una vez y otra vez Dale ponte pa' que suene Dale ponte pa' que suene Dale ponte pa' que suene Me gustó ese burro Cuando tú lo mueves Dale ponte pa' que suene Dale ponte pa' que suene Y no baila Mala Rodríguez Mala Rodríguez Gracias por ver el video